hola muy buenas tardes bienvenido a una clase más de física hoy día vamos a hablar de lo que es la fuerza normal y tiene como objetivo analizar y calcular la fuerza normal ya para poder empezar con la fuerza normal tenemos que tener súper claro lo que es el peso ya y de medio voy a explicar por qué luego de leer esta definición de fuerza normal y explicarte un poco que lo que es dice fuerza normal en el vector arriba ahora si el vector en la fuerza que ejerce una superficie cualquiera sobre un cuerpo apoyado en ella siempre actúa perpendicular a la superficie de apoyo ok marquemos algunas palabras claves en la fuerza que ejerce una superficie en la fuerza la ejerce una superficie esto es un súper importante demasiado importante ya que genera confusiones en algunas personas pensar quién genera esta reacción ya y es una bueno bien adelante algo es una fuerza de reacción y es siempre es perpendicular siempre es perpendicular a la superficie ya que quiere decir que sea perpendicular ok simple de que genera un ángulo de 90 grados respecto a la superficie en la cual se genera ya esta fuerza normal no siempre va hacia arriba si te das cuenta en este caso en diagonal en el caso que está aquí va en diagonal porque en la superficie que se está generando en la fuerza normal genera un ángulo de 90 grados ya hay acá un ángulo de 90 grados ok entonces la fuerza normal la genera la ejerce una superficie y es perpendicular a la superficie donde se está apoyando el objeto o donde se está generando la fuerza ya ya tenemos un ejemplo clásico ya tengo un florero sobre la mesa nosotros sabemos de hecho eso lo vimos en una clase anteriormente puede pasar por aquí el vídeo que es el cálculo de la fuerza peso así se titula y él el peso se genera hacia abajo ya en este caso el peso va hacia abajo y en reacción ya en reacción al peso aparece la fuerza normal que va hacia arriba ya tenemos esas dos fuerzas ya es por eso de que en ese caso la sumatoria de fuerza el objeto estaría detenido y eso va a implicar justamente de que el objeto tenga un peso y una normal que van a ser exactamente iguales ya vamos al desglose de aquello la segunda ley de newton si lo recordamos ya pásate por aquella relación de explicamos las leyes de newton la segunda ley de newton la segunda ley de newton nos dice de que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración ya eso nos dice la segunda ley de newton recuerda que este símbolo es de sumatoria entonces si nos damos cuenta acá en este caso si nos damos cuenta acá en este caso vamos a percatarnos de que las fuerzas que están actuando sobre el objeto es el peso y la normal recuerda que el peso es la interacción de la masa con la aceleración de gravedad por lo tanto ya por lo tanto el peso en este caso va hacia abajo porque la gravedad en este caso hacia abajo y la reacción a aquello es la fuerza que va a generar la superficie sobre el objeto ya entonces cuáles son las fuerzas que se están sumando en este caso cuáles son las fuerzas que se están sumando el peso y la normal y esto es igual a la masa multiplicado por la aceleración del objeto no tengo idea cuánto en la masa no tengo idea cuánto en la aceleración ahora yo te pregunto a ti cuál es la aceleración del objeto es decir este objeto ya que aceleración tiene es decir tiene una aceleración como podría saber yo si el objeto tiene una aceleración bastante simple mira no se está moviendo no no se está moviendo si bien existe externamente una aceleración de gravedad pero esa aceleración de gravedad genera al peso ya pero esa aceleración de gravedad no es la aceleración del objeto ya cuando yo me pregunto es igual a la masa por la aceleración yo en este caso me estoy preguntando por la aceleración del objeto eso quiere decir que cuando tú vas por ejemplo en un auto y el auto acelera tú eres parte del auto en ese entonces y tú tienes una aceleración y vas a ir cada vez más rápido ya yo te pregunto acá en este caso cuando yo tengo un florero sobre una mesa detenido el objeto está acelerando y la respuesta es no no tiene una aceleración por el simple hecho de que nos está moviendo ya recordar de que la aceleración es el cambio de velocidad lo expliqué justamente cuando vimos lo que era el peso ya y puede pasar por aquí el vídeo cálculo del peso ya y en este caso el objeto no tiene una aceleración ya porque está quieto ya entonces voy a poner de que acá la aceleración es igual a cero ya y voy a describir por qué el objeto se encuentra en reposo en reposo quiere decir que está quieto por lo tanto esto es cero entonces me queda de que el peso más la normal es igual a la masa por cero y da lo mismo cual sea la masa al florero porque si yo lo multiplicó por cero me va a dar cero entonces esto es igual a cero y me queda de que el peso más la normal voy a bajar acá un poquito de que el peso más la normal ya me queda que el peso más la normal es igual a cero entonces cuánto vale la normal cuál es el valor de la norma cuál es la magnitud de la normal pues bueno la normal la fuerza normal es igual a menos el peso o qué pasó lo que hice fue el peso que estaba positivo acá pasó negativo hacia ella por lo tanto es simple yo puedo decir de que la fuerza normal es igual al peso con el signo opuesto ya y ahí lo vamos a detallar ahora enseguida con algunos ejercicios ya veamos qué implica que implica esto vamos a bajar acá para poder ver qué implica aquello pongamos un ejemplo un ejemplo ejemplo a el mismo florero ya con las flores para allá sobre una mesa pero ahora vamos a dar datos ya la masa del florero la masa del florero supongamos que son dos kilogramos calcular fuerza normal ya calcular la fuerza normal veamos cómo resulta calculemos la fuerza calculemos la fuerza normal que genera quien ojo con aquello súper importante el peso el peso lo va a generar el florero hacia abajo pero la fuerza normal la genera la mesa hacia arriba y ambos tienen igual magnitud siempre cuando el objeto esté absolutamente detenido y esté en una superficie horizontal ojo con aquello siempre cuando esté en una superficie horizontal en el caso del plano inclinado como está viendo acá no aplica no aplica de que el peso va a ser igual a la normal con signo negativo no lo aplica el caso que acabo de hacer yo aplicando la segunda ley de newton es para un objeto en una superficie horizontal y en reposo y en reposo ojo esto es para una superficie horizontal y en reposo donde la aceleración del objeto es cero en ningún otro caso ya es decir esto aplica solamente para esa situación entonces calculemos la fuerza normal hagamos el cálculo de la fuerza normal veamos sabemos de que la fuerza normal y lo vamos a hablar así para superficies horizontales y objetos detenidos de que la fuerza normal es igual al peso con el signo negativo adelante por lo tanto debo calcular el peso si te das cuenta debo calcular el peso de basal no me queda otra opción es decir no puedo calcular la normal si no tengo el peso y se recuerdan de la clase anterior el peso se calcula como el producto de la masa por la aceleración de gravedad vamos a ir el peso es igual a la masa la está diciendo que son dos kilogramos multiplicado por la aceleración de gravedad que en este caso vamos a trabajar la aproximadamente como menos 10 metros sobre segundo cuadrado ya menos 10 tenemos que saber de que la aceleración de gravedad es aproximadamente 981 metros sobre segundo cuadrado ya estamos usando una aproximación y esa aproximación es 10 y por qué menos recuerdan por qué era menos bueno por la simple razón de que estamos utilizando un sistema de referencia cartesiano ya en donde los negativos van hacia abajo y hacia arriba van los positivos y la aceleración de gravedad se caracteriza por ser un vector que va hacia abajo ya por lo tanto el peso es igual a 2 por menos 10 en menos 20 menos 20 kilogramos por metros sobre segundo cuadrado y esa unidad de medida menos 20 es decir kilogramos por metros partido en segundo cuadrado es lo que conocemos como newton ojo no confundir la n de newton con la n de normal la n de normal tiene una flechita arriba y no está entre paréntesis cuadrados y la n de newton no tiene la flechita arriba ok entonces tengo que estos 20 menos 20 newton el peso menos 20 por lo tanto como me quedaría esto la normal es igual a que menos el peso ojo la normal es igual a menos ese menos está acá menos el peso pero el peso es menos 20 minutos por lo tanto ahora pongo menos 20 minutos acá ya como me quedaría es menos 20 minutos lo voy a hacer de otro color para que quede claro y no te confundas ya menos 20 minutos ya esto que está acá lo que acabo de reemplazar es el peso que son los menos 20 no lo reemplace de color verde y el otro menos el menos que está acá es del menos que arrastra la fórmula que sacamos de acá arriba el peso que pasó restando para allá y menos por menos cuánto da más por lo tanto me queda de que la normal la fuerza normal es 20 newton positivo es 20 newton positivo porque menos por menos me da más lo cual está bien porque si das cuenta la normal va hacia arriba y nuestro sistema referencia dice que las cosas que van hacia arriba son positivas y las cosas que van hacia abajo son negativas y si te das cuenta el peso nos dio negativo menos 20 newton y la normal positivo 20 newton y con esto si te das cuenta aún más se cumple de que la sumatoria de fuerzas es igual a cero para un objeto que está en reposo ya en reposo la sumatoria de fuerzas es cero acá lo estábamos diciendo veamos si yo aplico la sumatoria de fuerzas que es la segunda ley de newton sumatoria de fuerzas más sabor aceleración en este caso nos va a dar de que es cero ya y porque no va a dar cero veamos cuáles son las fuerzas que se están sumando a la normal más el peso es igual a la masa por la aceleración del objeto entonces la normal son 20 minutos más el peso que son menos 20 newton lo acabamos de calcular esto es igual a la masa por la aceleración 20 newton menos 20 newton es cero por lo tanto la masa por la aceleración es cero pero la masa son dos kilogramos y la única forma para que dos kilogramos multiplicado por algo me de cero y que la aceleración también se hace es decir eso confirma de que el objeto está en reposo absoluto ya entonces tenemos que los objetos sobre una superficie sobre una superficie generan una fuerza de reacción ya es decir la acción vendría siendo el peso y la reacción es la fuerza normal según la tercera ley de newton por lo tanto podríamos decir que en este caso de que la fuerza normal es una fuerza de reacción reacción ante quien ante la fuerza peso ya entonces te propongo calcular para que lo hagas tú y lo puedas corroborar ya usando los mismos las mismas cosas que hicimos recién acá calcular tres cosas perdón dos cosas más letra b supongamos que esta es la superficie de una calle tenemos un autito el autito y el auto tiene una masa de 2500 kilogramos y lo que te estoy pidiendo lo que te voy a pedir yo en este caso ya sabemos que hacia abajo va la fuerza peso lo que necesitamos saber es la fuerza normal que genera la superficie sobre el auto ojo en la superficie la que genera la fuerza normal entonces lo que hay que calcular en la fuerza normal y letra c ya le tracé tengo una superficie ya y sobre esa superficie hay una pelotita de ping pong y esa pelotilla ping pong tiene una masa de 10 gramos ya tiene una masa de 10 gramos por lo tanto lo mismo te pido a calcular la fuerza normal pero acá tienes que traspasar primero que todo esto a kilogramos ya tienes que traspasarlo a kilogramos si no recuerdas cómo hacerlo pásate por el vídeo de conversión de unidades ya y así de esa forma resuelve todo ejercicio el método es exactamente lo mismo tienes que recordar de que la normal la fuerza normal es igual a menos el peso por lo tanto de primero que todo calcular el peso y el peso lo vas a calcular como el producto de la masa por la aceleración de gravedad donde la aceleración de gravedad que estamos utilizando aproximadamente de menos 10 metros sobre segundo cuadrado ya apoya del vídeo y resuelve nos vemos una próxima clase hasta luego y